Gracias, Lamur. Muy buenas tardes. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Concientización del Autismo y por esa misma razón estamos con la coordinadora de la Fundación Luz y Esperanza por el Autismo. Vamos a conocer, ella es Jaime Martínez, vamos a conocer a qué ustedes se dedican como fundación a propósito de este día tan importante para que la gente esté pendiente. ¿A qué se dedican y cuántos niños también tienen aquí ingresados? Gracias, buenas tardes. Pues la Fundación Luz y Esperanza por el Autismo es una institución que nace en el año 2010 gracias a padres y madres de niños con la condición de autismo. Estamos prácticamente enfocados en las terapias luego de los niños traer un diagnóstico de autismo y en la actualidad contamos con ciento y tantos de niños en terapia. Por ejemplo, ya en el caso de las medidas, actualmente muchas personas quizás que tienen hijos con estas condiciones se han quejado porque no tienen el apoyo suficiente quizás del gobierno. ¿Qué usted considera que debería hacerse, que debería implementarse con el propósito de favorecer a estas personas que padecen esta condición? Bueno, recientemente se ha promulgado la ley 3423, que es la ley que ampara a las personas con autismo. Creo que como país y no solamente como gobierno podemos decir que no hemos hecho mucho porque sí se ha hecho. Lo que sí yo entiendo es que debemos darle más carácter desde la empatía, la reciprocidad y el respeto hacia las personas porque el autismo todo el tiempo ha existido. Lo que pasa es que con la ciencia avanzando y con la tecnología y con las redes sociales, pues obviamente vamos a ver un flujo mayor de información sobre autismo. Pero creo que si las autoridades, no solamente el gobierno, las personas, las instituciones ponen de su parte, pues podremos dar mayor atención a las personas que padecen de esta condición. ¿Cuál es el mensaje a los padres? Si tienen alguna sospecha, ¿qué le dice a ellos que su hijo puede padecer esta condición? ¿O qué deben ellos tener pendientes? Bueno, recordar que el autismo es un trastorno del neurodesarrollo que se puede detectar a partir de los 18 meses en niños y niñas, que es más prevalente en los niños y que hay características propias del autismo, sabiendo que no todo podemos decir que se llama autismo porque hay otras condiciones que probablemente se puedan identificar como características del autismo. Pero para diagnosticar autismo necesitamos trabajar con un equipo multidisciplinario. ¿Qué ustedes van a realizar próximamente a propósito de una actividad que mencionó antes de prender las cámaras? ¿Qué ustedes van a realizar próximamente como fundación con el objetivo de seguir concientizando a la población sobre esta necesidad, esta situación? Si nosotros hacemos cada año, desde el año 2011, el Día Azul, el Día de Concienciación Mundial de Autismo, que precisamente hoy lo estaremos celebrando en los jardines del Gran Teatro del Cibao el próximo domingo 7 a partir de las 2 de la tarde. Invitamos a todas las familias de Santiago con niños, niñas con autismo, pero aquellos que no tienen, que vayan y conozcan de lo que se hace, de las actividades, de las charlas y de más sorpresa que tenemos allí la tarde del domingo 7. Y si quieren ayudar entonces a esta fundación, ¿cómo pueden hacerlo las personas que estén interesadas? Bueno, pueden entrar a nuestras redes sociales, Luz y Esperanza por el Autismo, y para el domingo estaremos vendiendo esta gorra y esta camiseta que no es la entrada, pero sí es un aporte para nosotros recaudar fondos. Bueno, pues ya ustedes escucharon ahí la invitación de Jaime Martínez, la coordinadora de esta fundación Luz y Esperanza por el Autismo. Ustedes recuerden como padres, atentos también a todos sus familiares, si tienen algún tipo de condiciones, tal vez algún comportamiento diferente, recuerden acudir ustedes a los psicólogos clínicos, como ella mencionó, mantenerse siempre alertas y sobre todo tener conciencia de la importancia de incluir a todas las personas, porque al final todos son iguales. Así que el amor, yo vuelvo contigo a los estudios. Sí, gracias María.